Todos tenemos el espíritu solidario que tenemos que tener hoy en un contexto complicado para todos. El banco viene ya acompañando a la población. Creo que el gran desafío es desarrollar este tipo de beneficios en el interior, para poder llegar realmente a toda la provincia. Bueno, nosotros hoy partimos de este convenio, que lo que buscamos es facilitarle a toda la gente que hoy comienza las clases, que próximamente van a comenzar las clases, poder adquirir los útiles y las indumentarias que necesitan para sus hijos. Bueno, y esto día a día, iremos viendo en qué podemos trabajar en conjunto y qué propuestas podemos hacer. ¿Puede repetir el detalle de la financiación que va a haber? Sí, hoy ya pueden, con tres cuotas sin intereses, la más interesante es las seis cuotas sin intereses, que arranca el martes, es desde el martes 21 hasta el 29 de febrero, excepto el domingo 25 y el lunes 26. El resto de los días, en cualquier comercio adherido, puede gozar de las seis cuotas sin intereses, con tarjetas del Banco Macro. ¡Gracias!